Mientras las iniciativas digitales para promover el agro están en auge, las cifras del sector reveladas por el DANE dan cuenta de crecimiento muy bajo. Hoy en su editorial del agro, Indalesio Dangón analiza las causas de este fenómeno y propone alternativas para alcanzar un crecimiento mayor en el próximo trimestre. Indalesio, muy buenas tardes y cuéntenos hoy qué trae su columna. Buenas tardes Camila. Ahora, efectivamente la semana pasada el DANE reveló las cifras de crecimiento de la economía del país que está en un 3% y la cifra por supuesto de cada uno de los sectores productivos del país. En el sector agropecuario seguimos con un crecimiento muy tibio, solamente creció el 0.3% y veníamos con dos trimestres negativos. Es decir, en términos médicos, sacamos el paciente de la sala de UCI a la sala de urgencia, pero no lo hemos sacado de la clínica. Fíjense una cosa, de los cinco renglones solamente creció el café que no es un alimento y la piscicultura y la pesca, donde todos sabemos que más del 50% del pescado que se consume en Colombia es importado. Así que yo considero con todo respeto que el Ministerio de Agricultura va a tener que direccionar mejor las políticas de fomento al sector agropecuario para salir de ese tibio crecimiento que traemos del PIB agropecuario. Y para ello seguramente va a tener que armar un paquete de incentivos, sobre todo para apoyar a todos los productores del campo a que hagan inversiones en sistemas de riego. La agricultura se escribe con agua y con un fenómeno del niño ahí respirándonos en la nuca, hay que invertir en sistemas de riego. El segundo tema es que hay que bajar las tasas de interés que están muy altas, sobre todo para esos cultivos semestrales de la canasta familiar, lo que son los granos, los cereales, los tubérculos, las frutas, las verduras, las hortalizas. Hombre, ya es hora de que tengamos a esos agricultores con una tasa que esté por debajo del IBR. Tercer tema, hay que liberar, hay que liberar y hay que simplificar los trámites de importación de semillas genéticamente mejoradas. Hay que bajar los aranceles de los agroinsumos para poder bajar los costos de producción y hay que focalizar las áreas. Aquí no podemos seguir sacando subsidio para que la gente siembre el maíz donde no debe sembrarse el maíz o el arroz donde no debe sembrarse el arroz. Yo creo que esto tiene que focalizarse. Si el Ministerio de Agricultura direcciona ese paquete de recursos a todo lo que es mecanización de cultivo, a todo lo que es distrito de riego y a todo lo que es mejorar la biotecnología en la producción agrícola, yo sé que el próximo trimestre ese PIB agropecuario debe estar por encima del 3.5%.